Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Acá estoy grabando de nuevo en mi webcam. Como ya les dije, no se va a ver muy bien, pero igual quería hacer otro videíto ya que tengo unos minutitos para ver cómo están todas, para decirles que sigo con mi meta. Hoy hice ejercicio de nuevo, estoy comiendo súper bien. Así que también para agradecerle a todas las que me dejaron comentarios y que me están motivando ustedes muchísimo más. Les mando un besote a todas, espero que estén pasándola bien. Acá en Estados Unidos hace mucho frío, pero sé que en Argentina, digo Sudamérica, hace mucho calor porque mi hermana me dijo que en Uruguay hace un calor impresionante. Así que espero que todas estén pasando súper bien. Pasaba solo un ratito para saludarlas. Prontito voy a tener un videíto. Y bueno, les deseo que tengan un feliz día, feliz tarde o feliz noche a todas. Cuídense mucho. Pase amor. Chao, chao. Porque esto es África. Cuídense. Chao.